Bueno gente, queréis obtener el hechizo crucio, que es el de aquí abajo, son los verdes, los verdes son los potentes de este juego, que son de la magia oscura, y os voy a enseñar en este vídeo cómo obtener el hechizo crucio con ayuda mía. Bueno, aquí tenéis el gameplay que hice yo, donde estamos en la habitación de Slytherin, y aquí tenemos que hacer algunas tareas para abrir algunas puertas que tienen como un código que tienes que resolver aquí abajo. Y aquí os enseño cómo resolver o en qué tenéis que fijaros para resolver esas tareas, y como veis aquí hay algunas puertas, y aquí en esta puerta, vamos para atrás, aquí en esta puerta hay símbolos. En esos símbolos tenéis que fijaros, y luego a la izquierda de aquí hay una serpiente donde podéis girar a las ruedas que están ahí abajo, poniendo los símbolos que habéis visto en la puerta. Una vez hecho eso, la puerta se abre. ¿Veis? Ahora aquí la puerta se abre, y una vez abierta esa puerta, podéis seguir a la siguiente habitación, y de esas puertas hay tres. Ahora os voy a enseñar porque hay una puerta que está bastante, bueno, no está la serpiente al lado, aquí la veis, esta serpiente está un poco aparte y no hay una puerta al lado, como habéis visto antes. Así que hay que ir a la puerta donde se corresponde, mirar los símbolos, ir para atrás, meter los símbolos ahí, y luego ya se abre esa puerta. Como veis, yo estaba jugando, eso es un gameplay que estaba jugando yo, intentando salir de esta habitación para también aprender ese hechizo crucio, donde vas a aprender después de terminar esta misión. Aquí veis, por ejemplo, otros símbolos, que hay que ponerlos luego a la serpiente esa que habéis visto. Está también otra puerta. Bueno, en total, en esta misión son tres puertas, donde tiene que resolverlos. Aquí lo meto. Y tener cuidado, si no ponéis los símbolos bien, la serpiente que está allá arriba os va a atacar y os quita vida. Así que tener cuidado a ver si está en poco de vida y no os mate en esta misión. Y bueno, hemos abierto la siguiente puerta, como dije, son tres, esta ya es la segunda, que entramos aquí y aquí está la tercera. O sea, esa es la serpiente que hemos visto al principio, que está aparte y donde no hay una puerta. Así que tienes que ver los símbolos de esa puerta y luego ir pues para esta serpiente que está aquí. A mí me se ha olvidado, no me recordaba de los símbolos, así que tenía que ir a mirar los símbolos otra vez y me he dado la vuelta para meterlo. Aquí ves, aquí lo meto y luego se abre la puerta. Prácticamente es eso. Tienes que fijaros en los símbolos de la puerta, girarlos en la serpiente. Cuidado, si lo giráis mal, os va a atacar la serpiente. Y una vez hecho eso, pues llegáis a esta puerta donde veis en el suelo, pone Crucio. También vais a encontrar un papel de la tía de Osmin donde va aquí explicando lo que pasó, porque ella se quedó encerrada aquí porque no se veía ese hechizo. Bueno, lo que yo intentaba es abrir esa puerta, pero solo tenéis que hablar pues con Ominis y con Sebastián para terminar esta tarea. Luego tenéis que tener cuidado al elegir lo que decís. Aquí ya no, aquí os os dejo para no hacer spam o spoiler. A ver, ahí, 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 aquí. Cuidado aquí a lo que vais a elegir, porque si elegís, si no elegís lo que está abajo, en Jaime la maldición Cruciatus, no vais a aprender ese hechizo. O sea, si ponéis muy bien, no quiero aprender la maldición Cruciatus, no lo vais a aprender. Si luego me decís, quiero aprender la maldición Cruciatus, pero debes lanzarte tú a mí, no lo vais a aprender ahora, lo vais a aprender más tarde. Por eso tenéis que ponerlo abajo del todo, en Jaime la maldición Cruciatus, para que lo vayáis a aprender. Luego ya aprendéis ese hechizo, aquí lo veis como se aprende, aquí lo aprende el hechizo, y luego se lo voy a lanzar a Sebastián para salir de esa cámara, porque si no, no salíamos. Y bueno, prácticamente es esto lo que estáis en esta habitación aquí. Y para la gente que a lo mejor haya elegido mal, hay un método para ir para atrás otra vez, para aprender esa maldición, que es, vamos para adelante, dando aquí ajustes, ir a cargar partida, ahí, va, está ahí. Y luego aquí tenéis vuestras guardaciones automáticas, o sea, podéis ir para atrás, lo hacéis otra vez, y luego vais a aprender ese hechizo. Así que, si lo habéis hecho mal, como yo al principio, yo la primera vez lo he hecho mal, no me han dado la maldición, yo he expuesto que voy a aprender más tarde, y no lo he aprendido en esta misión, o sea, la misión se terminó y no lo he aprendido. Así que no sé dónde vais a aprender ese hechizo, pero si lo queréis aprender como yo, pues al momento, tenéis que darle a lo último donde se pone a aprender el hechizo cruz. Así que gente, os espero que hayáis sido una ayuda, y si os ha gustado, no olvidéis de suscribiros y darle like para que llegue a más gente este vídeo, que algunas veces las cosas se compliquen, Hogwarts, ya lo digo yo. Así que gente, muchas gracias por ese apoyo, nos vemos en otro vídeo donde os voy a ayudar. Adiós gente, pásalo bien. Chau! Chau!